Un embalse que nunca se construyó obligó a los vecinos de la localidad pirenaica de Jánovas a abandonar sus casas. Décadas después, los vecinos trabajan para su rehabilitación y hoy se reúnen para celebrar el Día Grande del Pueblo. Eso sí, María José Crespo todavía lo tiene que celebrar en la calle. Sí, porque su iglesia, la de San Miguel, igual que el resto del pueblo, todavía está en proceso de recuperación. Eso sí, los vecinos se han propuesto restaurar el templo, para eso han creado una fundación y también van a empezar a recoger fondos. Estiman que necesitarán unos 200.000 euros. Y no es el único proyecto pendiente aquí en Jánovas. Este año han recibido del gobierno de Aragón 320.000 euros en subvenciones para, por ejemplo, instalar de nuevo la luz eléctrica antes de que termine el año y también construir una carretera de acceso al pueblo. Aquí a esta hora continúa la fiesta en honor a su patrón. Desde primera hora de la mañana los vecinos se han mostrado muy contentos, ilusionados y sobre todo esperanzados porque ven que después de tantos años su pueblo, Jánovas, continúa vivo. Todavía no pueden utilizar la iglesia que tuvieron que abandonar en la década de los 60. Pero eso no ha impedido a los vecinos de Jánovas celebrar hoy el Día de su Patrón, San Miguel. Juntarnos generaciones que han vivido aquí, que han dejado de vivir y posiblemente, entonces claro, es un acto muy emotivo. Poder estar reunidos todos en las fiestas, o sea, que es una gran ilusión. Entre todos han creado una fundación para recaudar fondos con los que restaurar el templo. Hay una parte de los vecinos y hay una parte importante que se hace a través de los donativos de las fuchas que hay aquí en Jánovas y que se recauda mucho a través de la gente que viene a visitarnos. También han recibido una subvención del gobierno de Aragón para que antes de que termine el año esas calles vuelvan a tener luz. Se ha conseguido ya para finales de año que se pueda bajar la luz y luego para de cada año que viene también mejorar el acceso, que era una de las condiciones que también nos pedían para traer la luz aquí a Jánovas, una carretera paralela a la línea para mantenimiento. El 60% de los vecinos que perdieron sus tierras ya las han recuperado. Confían en que entre todos devolverán al pueblo la vida que les arrebataron.